A ver, déjenme nada más... A ver, esto está bien... Bueno, buenos días. Voy a hacer... apagar el celular. No voy a pasar de malas. En esta actividad que organiza el cuerpo académico de los servicios y políticas de información de aquí de la Escuela de Ciencias de la Información junto con el cuerpo académico Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua el cual está representado en esta ocasión con la maestra Laura Patricia Murguía Jaques, aquí presente y que también más allá ustedes podrán socializar con ella. Así mismo, este evento, pues, quien está también participando en el Colegio Nacional de Bibliotecarios de la sección San Luis, a la cual... Sí, se ven un tapón con mi cabeza. ...nos hacemos la invitación de que se inscriban, cualquier información que necesiten se la daremos aquí. Bien, en esta ocasión estamos... vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestro Robert Alexander de Lentín Gamboa, con la conferencia Descubriendo a Iguinis en su obra, en su vida y obra. Vamos a... yo les pido de favor que presten mucha atención y vamos a... porque vamos a encontrar aquí fundamentos de lo que somos, hablábamos hace rato, de la identidad de lo que realmente hacemos y tienen la oportunidad de preguntar aspectos o dudas que tengan sobre la misma profesión. Entonces, le voy a ceder la palabra a Jorge Alejandro Peña Dandero que nos va a hacer el favor de moderar esta sesión. Muchas gracias. Buenos días, alumnos. Les voy a presentar un poco del currículum del maestro. Su nombre completo es Robert Alexander Endín Gamboa. Sobre sus estudios, es maestro en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. actualmente realiza el doctorado en Bibliotecología y Estudios de Información en la UNAM. Y bueno, sobre capacitación. Más de 50 cursos de capacitación y actualización recibidos. Entre ellos, la ISO 9000-2000 Series Auditor con duración de 60 horas para obtener el certificado como Auditor Líder de Calidad conforme al esquema. IRCAQMS y sobre su experiencia laboral ha sido evaluador de la librería México y lo mexicano del licenciado Fausto Rubén Montero Soto de 1997-2007 en la Ciudad de México. Ha ocupado puestos directivos en bibliotecas universitarias en la Biblioteca Nacional de México en TVUNAM, en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas también. Y bueno, también tiene experiencia como docente. Ha colaborado como docente de la UNAM en la Universidad Iberoamericana del Plantel del Grupo del Centro de la Secretaría de Educación Pública en la Universidad de la SAI y en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es formador a distancia de varias empresas como Información Científica Internacional, SADCB y bueno, también tiene un largo historial en asistencia a eventos. Ha sido partícipe en más de 100 eventos académicos y profesionales en calidad de organizador, coordinador, moderador, redator, ponente, tajercista o asistente. Bueno, también ha colaborado para diferentes instituciones como proyectos y consultor colaborador institucional, particularmente en la materia de formatos de comunicación documental, registros de documentos, avalúo de documentos y diseño de actividades formativas. Actualmente coordina el proyecto para la construcción de la biblioteca digital maya. ¿Cómo se menciona? Cucuchindad. Cucuchindad. Caza de conocimiento. Es integrante del proyecto de la creación de la norma mexicana de catalogación de fotografías y es encargado de la representación y formación de la biblioteca Félix Jesús Roger. Bueno, membresías. Es vicepresidente de la Academia Mexicana de Bibliografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas desde enero del 2008 y es presidente de la sección de Políticas de Información de la AMBAC de la Asociación Mexicana de Biblioteconomía desde el año 2007. Bueno, ¿cuántos idiomas habla? Inglés, francés y lee en portugués, catalán e italiano. Y bueno, sobre sus publicaciones. Es autor de 41 publicaciones, coautor de 10 y tiene 14 colaboraciones. Es responsable de la columna Reflexiones Biblioamericanas en la revista Boliviana Fuentes y redactor de problemas del campo de la información. Este es un breve resumen del amplio currículum del maestro y pues el día de hoy nos va a presentar esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a platicar un poco sobre un personaje que fue muy importante para la construcción de la bibliotecología en México y fue además uno de los que también participaron en la construcción de la biblioteconomía. Y un poco vamos a entender, muchas veces nos preguntamos cuando estamos estudiando estas carreras con diferentes denominaciones, que si es igual la biblioteconomía, la bibliotecología, etc. Ahorita vamos a ver un personaje que estuvo en el momento precisamente de la conformación de lo que llamamos bibliotecología hoy en día y nos va a ayudar, espero, a comprender la diferencia principal que existe entre ambas. Juanbey Guinness fue un personaje muy importante que en su momento fue muy reconocido, pero que hoy en día está casi olvidado y de ahí que cuando organizamos hace dos años dentro de la Academia Mexicana de Bibliografía el Seminario de Fuentes Históricas de la Bibliotecología en México fuera el segundo que fue abordado de los diez personajes constructores de la bibliotecología de nuestro país. Vemos aquí, vamos a pasar a la siguiente, de favor. A ver si me ven. Ah, sí. Aquí tenemos un personaje muy importante en la construcción de la cultura mexicana Victoriano Salado Álvarez que en su antología de crítica literaria escribió esto, que dice ¿Cómo cuesta esa ciencia del tejuelo? Así le llamaban al quehacer bibliotecario la ciencia del tejuelo. Pues solo para mirar los títulos de una biblioteca se necesitan talento, habilidad y ejercicio que no todos logramos. Tarea ratonil murmuran algunos Tarea de desocupados claman otros Tarea utilísima, digo yo Ahora, ¿de quién estamos hablando? Higuinis fue un tapatío de una familia de origen eusquerra o sea, una familia que llegó del norte de España La palabra Higuinis en eusquerra significa especialista coincidentemente y los Higuinis llegan de Irún a establecerse en varias poblaciones de Jalisco para luego reunirse todos en Guadalajara y establecerse allá El padre de Higuinis funda en 1877 un establecimiento bibliográfico y se dedica a esta actividad cuando en 1881 nace Juan Bautista el personaje del que estamos hablando Juan Bautista Higuinis Vizcaíno En este negocio fue donde creció Juan Bautista Higuinis hasta que en 1910 se traslada a la Ciudad de México A ver, vamos a pasar nada más a la que sigue Ahí está Tenemos que Juan Bautista Higuinis estudió Historia en el Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnología Recuerden que se traslada como acabo de decir en 1910 a la Ciudad de México en un momento en el que en la Ciudad de México hay toda una efervescencia en los círculos intelectuales particularmente porque México había estado presente en los grandes congresos de bibliografía que se habían realizado durante la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX había estado presente Entonces, en esos 20 años se habían valorado las grandes obras biográficas referentes a la época colonial se están tratando de cubrir la época colonial de nuestro país la obra de Casbalceta la obra de Beristain la obra de Andrade son muy valoradas la Biblioteca Nacional impulsa el que se esté realizando más estudios para el conocimiento bibliográfico del país la bibliografía se ve como una herramienta para reconocer qué somos como país qué es México como país y a principios del siglo continúa emprendiendo Nicolás León un trabajo que comenzó a fines del siglo XIX que es la Bibliografía Mexicana del siglo XVIII que fue publicada finalmente en cinco volúmenes por la Biblioteca Nacional de México ya se publican los catálogos de la Biblioteca Nacional que en ese entonces eran catálogos en forma de libro se vienen publicando bajo la dirección de José María Vigil entonces hay toda una efervescencia quiero que se entienda en ese momento en que llega Juan Bellini en 1910 poco antes del movimiento revolucionario que tuvimos en México llega el establecerse a la Ciudad de México y aquí le toca vivir pues lo más intenso de la lucha revolucionaria así como este esta década que se ha llamado del despertar que es la década de los 10 o sea de 1910 1110 a 1919 fue una época de efervescencia en todo el país y particularmente en la Ciudad de México cuando muchísimos intelectuales mucha gente de todo el país llega a establecerse y hacer cosas que todavía siguen impactándonos el día de hoy él hace estos estudios que vengo comentando y también del 10 al 15 trabaja como ayudante bibliotecario y regente de la imprenta del Museo Nacional del 13 al 17 también fue ayudante de la clase de historia del Museo Nacional se desempeña también como clasificador como catalogador y llega a ser subdirector de la Biblioteca Nacional de 1917 a 1926 fue en dos ocasiones director de la Biblioteca Iberoamericana del 25 al 26 y del 33 al 34 trabajó en el Observatorio Astronómico Nacional del 35 al 36 en el 51 ocupó la dirección de la Biblioteca Nacional y ahí estuvo hasta el 56 a él le tocó apoyar a José Vasconcelos en los proyectos que hubo en torno a la Biblioteca de México que fue una biblioteca emblemática pero todavía sigue siendo a pesar de lo que le hicieron en el sexenio pasado sigue siendo una biblioteca emblemática una biblioteca pública emblemática para todo el país en 1956 obtuvo la plaza de tiempo completo como investigador del Instituto de Historia lo que hoy en día es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en el 69 se convierte en el director de la Academia Mexicana de Historia ¿Quién fue como persona? vienen acá a continuación cuatro opiniones de personajes que lo conocieron uno que ya he mencionado es Victoriano Salado Álvarez quien decía de él que era un joven anciano y que había logrado muchas cosas además de que proyectaba muchas más yo tuve la ocasión de conocer al doctor Ernesto Atorre Villar y se expresaba de una manera de Juan Berguinís que era de ver Ernesto Atorre Villar escribió sobre Guinís que era el bibliógrafo más distinguido que ha tenido México y que particularmente lo que le distinguió es el haber impreso por primera vez un sentido moderno a las bibliotecas en México Rubluo Rubluo fue el que estuvo a cargo de la sección bibliográfica de la revista bibliográfica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 70 todavía está vivo qué bueno y vive ahora en Hidalgo Rubluo se expresaba de él diciendo que era un espíritu afable sencillo en el juicio que ofrece la elegancia discreta de su estilo era tesoneo y laborioso y un caballero pundo honoroso y Alicia Perales Mercado que es toda una institución en la bibliotecología en la UNAM Alicia Perales Mercado también se expresaba muy bien de él diciendo que era un virtuoso en su especialidad y que en todo momento estaba pronto a explicar a aclarar sin prisas con la tranquilidad que le proporcionaba la sabiduría de hombre sano honesto cuya pulcritud de alma y cuerpo era ejemplo para el bibliotecario moderno por su integridad moral y su deontología profesional ahora este fue un personaje muy importante que incursionó en la bibliografía en la bibliología y en la biblioteconomía y en la construcción de lo que llamamos en la biblioteconomía y la construcción de lo que llamamos la bibliotecología hoy en día como bibliógrafo produjo varias obras no me voy a detener a decir todas produjo varias obras podemos ver desde 1911 hasta 1963 recordemos que él muere en 1972 entonces produce varias obras bibliográficas muy importantes para el conocimiento de diversos aspectos a él le interesaba un momento de su vida que le interesó mucho la bibliografía de los terciarios franciscanos por ejemplo en Jalisco muy ubicado en Jalisco y se dedicó a esto es una persona que trabajó también trabajos bibliográficos aunque no publicó nada junto con ellos con Agustín Millar Escaro y con Antonio Pompa y Pompa pero no llegó a publicar nada de trabajos bibliográficos con ellos de aquí de San Luis conoció al padre Garibay por supuesto y trató con el padre Garibay entonces hablamos de todo un personaje ¿sí? muy bien como biólogo que la biología es una parte que le interesaba mucho esta es la obra digamos cumbre que él hizo el libro que es el epítome de la biología que todavía se puede conseguir en el editorial por Dúa es una obra muy bonita porque viene ilustrada con grabados que él consiguió y algunos los mandó a hacer es una obra muy muy especial que él elaboró y les repito es una obra como una de las obras cumbres de su vida él elaboró otras obras el léxico el léxico bibliográfico es otra muy importante que él realizó para el conocimiento de la biología como vamos a ver en un momento porque cada una de las obras que él realizó trataba de resolver un problema o sea un problema que él encontraba en el ámbito bibliotecario nacional y que él se lo planteaba y trataba de resolverlo y eso llevaba a la producción de alguna de estas obras tenemos también su labor como bibliotecólogo ahí está él se preocupó mucho por la educación del bibliotecario por la formación del bibliotecario en todo momento él fue maestro de principio a fin de bibliotecarios participó en la primera escuela de biblioteconomía o cursos de biblioteconomía que se establecieron en el 17 o sea en dos años se cumplen años de esta escuela 16, 17 de hecho el 16 cuaderno de festejar entonces él participó desde ese momento hasta la constitución de la EMBA la constitución del colegio de bibliotecología y archivología de la UNAM en su primer momento biblioteconomía y archivología de la UNAM o sea él participó en todos esos grandes momentos como profesor y confiaba mucho en la formación de los bibliotecarios aunque también debo señalar en los años 20 en el boletín de los bibliotecarios mexicanos o sea de la asociación de bibliotecarios mexicanos que había en ese entonces él manifestaba mucha preocupación porque habían hecho un plan de estudios para bibliotecarios en la biblioteca nacional que al parecer era demasiado ambicioso para lo que podía dar el alumno o sea imagínense que en un semestre tenía que aprender el alumno latín, griego y francés para poder identificar los materiales que tenía que describir que es que abundaban en las bibliotecas en esos tres idiomas sobre todo de colecciones antiguas y tenía que aprender catalogación y clasificación Dewey la catalogación que se enseñaba en ese entonces todavía utilizaba las 90 reglas de la catalogación de Panisi o sea la recomendación de la biblioteca británica con algunas adendas de la catalogación de la biblioteca del Vaticano esa era la normativa que tenían entonces para poder trabajar ¿sí? él trata de uniformar criterios para organizar técnica y administración en las bibliotecas pero sobre todo hace libros para la enseñanza de la biblioteconomía y después para la enseñanza de la bibliotecología trata de unificar la terminología ¿sí? de la especialidad crea nuevas bibliotecas implementa nuevos servicios ¿sí? trata de que se cuente con locales construidos especialmente para albergar un acervo bibliográfico este es un ideal que él comparte con otros bibliotecarios de su época la necesidad de que haya edificios dedicados creados específicamente para la funcionalidad que requiere una biblioteca tenemos que como bibliotecólogo también le interesó como he dicho mucho la educación de los bibliotecarios impartió clases del 26 al 56 impartió clases de catalogación biblioteconomía clasificación y avalúo se enseñaba a hacer avalúo de libros a los bibliotecarios déjenme les comento técnica bibliográfica bibliología bibliotecología historia de libro e historia de las bibliotecas del 25 al 33 fue director de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros de la SEP impartió impartió clases en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros la Escuela Nacional de Altos Estudios de lo que ahora es la UNAM el Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM el Departamento de Bibliotecas de la UNAM el Colegio de México y también la Universidad Femenina de México ahora bien abundando sobre sus obras yo he dicho hace un momento que él se planteaba un problema y trataba de resolver ese problema muchos eran problemas que tenían que ver con la educación del bibliotecario ¿sí? pasamos a la que sigue de favor eso sus instrucciones que publicó en 1919 se plantearon un problema el problema era que no había una norma única para hacer la descripción y la ordenación de los materiales en la biblioteca sino que se aplicaban diferentes normas algunos venían aplicando algunas bibliotecas se venían aplicando como he dicho las 90 reglas para la descripción que hizo Panisi para la biblioteca británica en otras se aplicaban las reglas de catalogación de la biblioteca vaticana en otras se aplicaban reglas que se aplicaban a cabo se aplicaban en la biblioteca de congreso de Estados Unidos otros más estaban llevando reglas de bibliotecas francesas o belgas algunos se llevan reglas muy específicas de ministerios españoles ¿sí? y entonces había una diversidad de reglas que él se encontraba y que se aplicaban en el país este planteó como problema como dice allá el centro que existían varios sistemas de catalogación empleados en las bibliotecas por lo que se requería unificarlos esto fue en el 19 y fue unos años antes del gran debate que se realizó en México entre Juana Marrique de Lara y el ingeniero Enríquez al respecto de la clasificación que hubo un debate mayúsculo a fines de los 20 que quedó reflejado en el boletín de bibliotecarios mexicanos al respecto de qué sistemas de clasificación debían de usarse en México y que al final lo resolvió la jefa del departamento de bibliotecas Esperanza Velázquez Bringas bueno por eso lo platicaremos en otra ocasión eso fue un poco antes pero para que entiendan un poco el ambiente que había entonces él entendió como causas de este problema que estábamos en un medio ambiente exclusivo de cada nación o sea en cada país se buscaba resolver el problema de la descripción de una manera diferente decían somos diferentes y tenemos que tener reglas nacionales y todos los países tendían a tener reglas nacionales además las reglas se encontraban en diversidad de lenguas había reglas en italiano en francés o en inglés y así tal cual se venían a aplicar no se hacían traducciones sino que tal cual se estaban utilizando en México había también una variedad de costumbres peculiares de cada raza hablamos de una época en que había una discusión muy grande sobre las razas incluso se decía esa es una discusión que había en ese entonces que México al ser una nación con tal diversidad de razas era imposible que existiera la uniformidad este es un razonamiento muy serio muy serio que había entonces en el entorno en la discusión en México de ahí que en México los 30 primeros años del siglo XX hubo una discusión muy enconada sobre las razas muy muy enconada sobre las razas que por supuesto hablaba de que la diversidad significaba inferioridad entonces no éramos capaces de tener reglas de tener uniformidad ¿me explico? entonces es muy importante notar esto para el planteamiento que está haciendo este señor ¿sí? ahora él encuentra para este problema como única solución que se haga la unificación de los sistemas nacionales cuya necesidad ha sido realizada con éxito en los países más cultos tanto de Europa como de América y con esta obra él pretende hacer una propuesta para unificar para el caso de México ¿de qué manera? bueno él dice esto debo aclarar que lo utilizó para su clase de catalografía el problema él lo tradujo en hay que elegir un sistema preciso y claro que sirva como texto para esta clase de catalografía entonces él asume en primer lugar vamos a manejar el sistema Dewey para la clasificación de los materiales sin embargo hay que ver el sistema Dewey revisándolo en la manera como lo han aplicado en los países latinos y además consultando a nuestros bibliógrafos el bibliógrafo en estos momentos tiene un peso mayúsculo los que conformaron la biblioteconomía en México fueron los bibliógrafos muchos de ellos la gran mayoría eran historiadores ¿sí? y ellos ¿cómo hacen para conformar la biblioteconomía? hay un texto precioso que se publicó en 1918 de Nicolás León que él lo hizo eran zapuntes de clase de la clase de biblioteconomía que él daba si ustedes ven la cubierta de este librito que es de un papel mucho más delgado que el contenido si ustedes lo ven van a notar que en la parte de arriba hay un grabado que muestra varios libros varios líneos libros parados abiertos en abanico y cada uno de ellos tiene el nombre de una de las disciplinas que han contribuido a la creación de la biblioteconomía una era la bibliotecografía la bibliotecografía consistía en la descripción lo que hoy llamamos catalogación esa otra era la bibliografía que la bibliografía era diferente de la bibliotecografía es muy bonito ese grabado que se ve en este libro de Nicolás León y es un grabado que nos muestra gráficamente cómo se conformó como una suma de varias disciplinas la biblioteconomía de ahí que todavía al día de hoy un problema que planteó muy claramente Ranganatham que era el problema de cómo cómo puedo ordenar una biblioteca era su problema que le llevó a las cinco reglas los famosos principios de la bibliotecología cómo puedo yo unificar una regla que ha sido la suma de tantas disciplinas diferentes ese era el problema que se planteaba Ranganatham y cómo me puede servir a mí ese saber para organizar una biblioteca es el problema que se planteó Ranganatham pero es un problema que Ranganatham le dio una solución que es una solución muy adecuada para la India pero cuando tratamos de aplicarla en otro país nos encontramos una barrera cultural porque fue muy pensada para la cultura de la India ¿sí? entonces ahí tenemos una situación como pendiente porque el problema sigue vigente esto que se ve en este gráfico del libro de Nicolás León sigue siendo el problema de la constitución de la biblioteconomía y lo ha heredado de alguna manera la bibliotecología aunque la bibliotecología ya vamos a ver ahorita que Guinness como que le da otro cauce ya no es la suma de sino más bien es el siguiente paso de donde nos encontramos en la biblioteconomía la biblioteconomía tiene que moverse más allá para llegar a ser bibliotecología es lo que él plantea él en esta obra para resolver este problema define que tienen que llevar a las bibliotecas catálogos generales y especiales y también se enfoca como parte del problema en resolver lo que son los asientos ahora unas cosas curiosas a ver nada más que cambie cambia de favor ya unas cosas curiosas que encontramos en esta obra es como define el catálogo celulario o sea a diferencia del catálogo en forma de libro que se venía usando por ejemplo por la biblioteca nacional el catálogo es el de tarjetas a eso le llamaba el catálogo celulario utiliza cédulas o fragmentos de papel o cartulina y así le llama en su obra es importante saber esto para no perdernos en la lectura porque de repente en textos del pasado le llaman de una forma a lo que se usa en la biblioteca que hoy ya no lo usamos voy a poner un ejemplo aparte de estos para que me entiendan ¿qué es un bibliómetro? un bibliómetro era una regla que se usaba en la biblioteca que tenía muescas que decían los tamaños de los libros pero por ejemplo yo así podía medir que era un folio que era uno cuarto que era un octavo que era un diecisavo y se manejaba por rangos porque estaban las mediciones italianas las francesas las alemanas ¿sí? entonces tenía que establecer su rango para determinar este es un folio y se acerca más al folio español o se acerca más al folio francés o se acerca más al folio alemán ¿sí me explico? esto se manejaba en rangos eso era un bibliómetro ¿sí? también se tenían este ordenadores de tarjetas que eran unas maderas que tenían unas muescas generalmente con una laminita que se podía abrir y cerrar y que venía alfabetizado y las cédulas o tarjetas del catálogo se ordenaban se ponían allá alfabéticamente y luego cada una de ellas a su vez se ordenaba alfabéticamente por la segunda letra y luego alfabéticamente por la tercera letra para de esa manera ordenar más rápido y poder meter al tarjetero pero eran cosas que se usaban en la biblioteca que hoy en día pues ya no nos acordamos que se usaban ¿sí? la escritura de la biblioteca oigan nada más en 1919 la escritura de la biblioteca era la que se hacía máquina era toda una novedad ya no se hacía manuscrita se hacía máquina con caracteres redondos y verticales o sea hablamos del tipo romano ¿sí? y la clasificación cuando se refiere a la clasificación está hablando de la clasificación decimal adoptada por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas y para los números y para los números del libro se usaba una colocación arbitraria correspondiendo las letras a los estantes y las cifras arábigas a los anaqueles o sea era un sistema mixto que usaba el sistema decimal y todavía elementos de clasificación fija ¿sí saben cuál es la clasificación fija? la clasificación fija era la que decía salón pasillo estante entrepaño y el orden en el entrepaño esa era la clasificación fija y la colección no crecía no podía crecer porque si crecía generaba un problema con la clasificación fija imagínense estaba fijo el material en el entrepaño y en el alaquel tal o sea en el estante tal en el pasillo tal no podía no podía modificarse eso por eso se llama clasificación fija ahora en 1929 publica su manual de biblioteconomía que es una obra muy difícil de encontrar yo he encontrado menciones de este manual en el libro y el pueblo porque sabrán que Juana Manrique de Lara en el libro y el pueblo anunciaba sus cursos de biblioteconomía por correspondencia les enseñaba por correspondencia la biblioteconomía y los bibliotecarios podían recibir un certificado de bibliotecario de ser bibliotecarios certificados por la SEP si hacían todo el curso con todos los ejercicios y todos los trabajos que les pedían en ese curso de biblioteconomía por correspondencia entonces ahí se decía que había que consultar el manual de biblioteconomía de Guinness el manual de biblioteconomía de Guinness es difícil de encontrar porque salió por entregas salía por entregas con una portadilla o cubierta de papel muy delgadito como papel de China para que me entiendan impreso que traía espacios para que uno ahí le pusiera el número que le correspondía dentro del orden que la única manera de saber que estaba ordenado era porque continuaba la paginación del anterior que yo había recibido yo me encontré un ejemplar de dos ejemplares he visto uno lo encontré en casa de Paz y Guinness la hija de Juan B. Guinness que vivía en Guadalajara no estuviera viva Paz y Guinness me lo mostró con anotaciones que hizo su papá para hacer correcciones posteriores en una edición que él pensó que saliera completa pero nunca salió completa solo salió en entregas es un libro muy bello es una obra maestra de la tipografía mexicana con unos grabados con la letra que escogió el papel que se escogió para hacerlo todo fue de una finura y una publicación por entregas bueno no era la única que salía por entregas la clasificación decimal de Dewey salió también por entregas en la edición de Tenógenes Santa María entonces no era la única muchas salían por entregas y uno les suscribía y recibía la publicación y tenía que además el hilo al final también la clasificación decimal universal se publicó en México por entregas les digo entonces es una obra muy importante muy muy importante era recomendada como he dicho por el departamento de bibliotecas en los cursos por correspondencia del 29 que dirigía Juan Amarrique de Lara según Perales y Robluo se publicaron 372 páginas pero yo el ejemplar que pude revisar más a fondo que es el único que encontré en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia solo tenía 356 páginas correspondientes a 22 entregas les digo ese hermosísimo y lo maravilloso de este ejemplar que tiene la Biblioteca de Antropología y Historia es que todavía trae las cubiertas originales y no las llenaron es lo mejor si recopila contenidos de varias otras obras que ya había hecho el Guinness estaba bellamente ilustrada y traía como he dicho una cubierta de papel crepe rosa que se debió entregar al coleccionista para que él anotara el número de la entrega porque venía en un vacío constaba la obra completa de cuatro partes la primera hablaba sobre los libros porque la gran pasión de Guinness dado que él creció en la empresa de su papá la imprenta de su papá y luego se dedicó mucho a trabajos editoriales a lo largo de su vida era la Bibliología por eso la primera parte se refiere a los libros la segunda a las bibliotecas la tercera a los catálogos bibliográficos y la última a la clasificación decimal debo señalar que esta que se llama las bibliotecas se divide en dos partes las bibliotecas del mundo y las bibliotecas de México donde también se incluyen fotografías es fabuloso poder ver una obra del 29 con fotografías de bibliotecas de entonces y de muy buena calidad bastante buena calidad en la cubierta posterior anunciaba la publicación por entregas en cuadernos de 16 páginas de la clasificación bibliográfica decimal redactada por Atenógenes Santa María la que les acabo de decir pero no era la única obra que se publicaba por partes o sea muchas obras en esta conformación esa construcción de la biblioteconomía fueron publicadas en México por partes también algunas venían como anexos de las revistas que había en la época por ejemplo el boletín de los loterarios mexicanos que se publicó en los años 20 venían en forma de cuadernillos coleccionables ¿sí? y Guinness como he dicho planeaba publicar esta obra pero no llegó a hacerlo jamás pasamos a la que sigue la otra obra cumbre de él fue el libro que se publica en 2046 este es el que tiene como subtítulo epítome de la biología ¿sí? esta es una obra muy muy importante porque él define que la biología comprende todo lo que se refiere al libro considerado de diferentes aspectos es decir el aspecto histórico el descriptivo el técnico el artístico el de su uso etc. divide el contenido en dos grandes partes el ambiente mundial y el ambiente mexicano el ambiente mexicano es toda una historia del libro en México es muy hermoso por las ilustraciones que trae vale la pena ver esta obra el contenido fue pensado para servir en la escuela nacional de bibliotecarios otra obra más que encontramos en él es el ensayo de clasificación él había visto la clasificación de Melville Dewey y se encontraba un problema que todavía nos encontramos hoy los bibliotecarios que usamos a Dewey con la 970 o sea todo lo que se refiere a México todo lo que no es Estados Unidos en Dewey como que no como que es muy light muy superficial entonces ya desde entonces hablamos del 51 lo habían visto ya llevaba un buen rato como problema y de hecho no fue el único bibliotecario que se planteó este problema en este problema también entraron Alicia Perales entonces Juan Amarrique de Lara Chávez Campomanes varios se metieron a este problema de tratar de definir una 970 más adecuada a México particularmente para describir México entonces el problema en específico era sobre la división por periodos de la historia de México cómo había que dividir los periodos para que fuera más acorde a la realidad mexicana él veía problemas en el 72.1 y el 72.7 con las subdivisiones geográficas y también con algunas subdivisiones de forma y las que vienen acá abajo son propuestas que él hizo las propuestas que él hizo que tendrían que tomarse en consideración para que fuera más acorde a México de tal manera que esta obra se convierte en complementaria de la clasificación decimal de D.I.W. cuando quiere uno clasificar obras de historia de México es el problema que él busca resolver y hay un problema más que él ya se había planteado que es el problema del léxico o sea como estamos en una disciplina que se está conformando y que además aspira a ser una ciencia la ciencia bibliotecológica que ya asoma a los ojos de varios bibliotecarios mexicanos el convertir esta biblioteconomía que es un arte en una bibliotecología que tiene que ser a su vez ciencia y arte así es como lo define hay un problema de unificar la terminología hay una terminología muy diversa ¿por qué? porque es de procedencia muy diversa ¿sí? y que es importante que unifiquemos para aclarar conceptos entonces para él en su libro el léxico bibliográfico el libro es el centro de todo y en torno al libro debemos trabajar hoy en día tal vez yendo al siguiente nivel de generalización diríamos que el centro debe ser el documento o si estamos casados con las RDA diríamos el recurso pero que pondríamos en medio solamente cambiaría de nombre probablemente cambiaría en este mapa mental algunos otros elementos ¿sí? y meteríamos algunos nuevos pero muchos seguramente permanecerían estamos hablando de 1959 y es curioso que en un léxico del 59 ya aparezca por ejemplo la biblioterapia se hablaba de la biblioterapia y hay nombres del pasado que ya han sido sustituidos pero hay otros que permanecen quiero que noten de este lado inferior derecho como él hace señalamientos a que algunos de estos nombres corresponden a un arte por ejemplo allá arriba a la derecha la biblioteconomía otros corresponden a una ciencia otros a una pasión y otros a un sistema curativo por ejemplo la biblioterapia ¿sí? la biblioteconomía está de aquel lado y la bibliotecología está de este lado y está señalada como arte y ciencia o sea la bibliotecología recoge lo que es la bibliología y recoge lo que es la biblioteconomía para conformarse como un arte y ciencia el bibliotecólogo no se desprende de la biblioteca sigue atado a la biblioteca pero tiene que buscar más allá el comprender ¿sí? el universo del libro que repito así como han cambiado las cosas con los tiempos desde entonces puede ser el mundo del documento o el mundo del recurso hoy en día de eso estaríamos hablando o sea ¿qué ocurre con con esos documentos esos recursos a través de los cuales se vehicula la información? es el problema que tiene que plantear la bibliotecología como ciencia lo que se va conformando algunos conceptos de este léxico que no me voy a detener a verlos acá abajo está biblioterapia el que les practicaba aquí están podemos ver que la biblioteconomía es un arte y la bibliotecología que está un poco más arriba está planteado como una ciencia o arte que es la distinción que él establece ¿sí? entonces este señor Higuinis a partir de lo que ya se venía trabajando entonces como suma de varias disciplinas para conformar la biblioteconomía y en donde se empieza a formar bibliotecarios a partir de este compendio que se había hecho de varias disciplinas él dice hay que dar un paso más allá claro desde una perspectiva muy positivista hay que dar un paso más allá hay que lograr que esto sea una ciencia ¿y cómo tiene que hacer eso una ciencia? pues construyendo teoría ¿sí? tiene que construir esa teoría ¿sí? todo esto él lo plantea en sus obras ok pasamos a lo que sigue esto es muy rápida otras compilaciones que él hizo como un catálogo de seudónimos o por ejemplo cómo extendió la obra de Nicolás León sobre exlibris de bilófilos mexicanos ahora bien esto es lo que él le ha hecho ¿qué aportó Juan B. Guinis? ¿qué es lo que nos ha aportado? ¿qué nos ha dado este señor? bueno él hay dos grandes aportaciones que hizo una que se condensa acá abajo hablar de la labor o el quehacer del bibliotecario como un verdadero sacerdocio vean la primera que viene hasta arriba donde él dice no es guardián o conservador ni mercenario que solo trabaja por un sueldo o sea no es un chambista digamos hoy en día ¿sí? no es solamente un chambista de la biblioteca sino que es una persona que cree en la biblioteca comprende los procesos por donde fluyen el libro el documento o hoy en día el recurso o sea lo comprende y eso es sobre lo que trabaja lo que lo distingue ante los demás o sea el comprender el libro el documento el recurso y comprender sus flujos cómo fluye cómo llega a la biblioteca cómo permanece en la biblioteca cómo se usa cómo sale de la biblioteca y sigue por otros caminos ¿sí? o sea cómo fluye en la sociedad ¿sí? ¿sí me explicó? o sea de eso es lo que está hablando ese señor entonces para el bibliotecario hay unas biografías bibliotecarios que él realizó que son una cosa muy interesante porque al parecer el bibliotecario es una persona dedicada quiero que noten por ejemplo lo que él dice en el penúltimo acá debe respetar y estar subordinada a sus jefes inmediatos y a las autoridades superiores así como entenderse con los compañeros de trabajo claro que es un ideal digo no hay mayor alguien que ha trabajado en un departamento de catalogación sabe las batallas que se pueden generar entre catalogadores que son batallas de divas todo el mundo sabe y como todo el mundo sabe cuando hay un pleito para aclarar una parte de la norma catalográfica es algo increíble lo que pasa en un departamento de catalogación o también en las áreas de servicio las diferencias que puede haber entre usuarios y bibliotecarios ¿sí? el otro aspecto que él plantea es sobre la lectura de aquel lado él nos dice que hay que determinar cómo es el libro útil y bueno esto es algo que a él le preocupa mucho mucho y esto está relacionado con lo que podríamos nombrar como la responsabilidad social del bibliotecario el bibliotecario es aquel que elige lecturas de calidad ¿sí? para hacer que fluyan hacia el interior de la biblioteca y hacia el exterior a través del préstamo él es el no voy a usar la palabra sensor es un filtro aunque sí puede funcionar como sensor ¿eh? sí muy bien él es un filtro que tiene que definir qué es lo bueno para su comunidad qué tiene que conocer su comunidad por supuesto que debe conocer cuáles son las necesidades de información de su comunidad pero a partir de ese conocimiento tiene que elegir lo mejor o sea quiero que entiendan en ese entonces el bibliotecario era alguien que no estaba como hoy junto al usuario sino era alguien destinado a dirigir al usuario era un director de lecturas del usuario no era simplemente el que le pregunta al usuario ¿qué quieres que compre? como nos dicen en las adquisiciones hoy ¿sí? sino que más bien él decía mira me llegó esto y tienes que leerlo o sea para lo que estás haciendo tienes que leerlo ¿sí? o sea era una situación muy distinta la de entonces que hoy en día la literatura pues lo ha hecho de lado la literatura de desarrollo de colecciones lo ha hecho de lado y más bien hablan de algo más mercado técnico mercadológico gerencial ¿sí? entonces en México en nuestro país en particular hay toda una tradición muy grande en torno a lo que se ha llamado la buena lectura que tiene que ver por una parte con la iglesia ciertamente porque la iglesia ha publicado muchísimas variedades de lecturas sobre eso en México hay muchísima bibliografía pero montones de bibliografía en México a lo respecto de lo que se llama la buena lectura pero por otra parte también la Secretaría de Educación Pública o sea el órgano civil se ha preocupado por la buena lectura de ahí que la CEP desde cuando la conocen como editor y publicador ¿sí? ha sacado la CEP se ha metido mucho a sacar lo que se llama buena lectura las buenas lecturas es un tema de veras hasta como para tesis de bibliotecólogos el tratar de conceptuar documentalmente lo que se puede entender lo que se entendería en México como la buena lectura desgraciadamente hasta ahorita no se ha hecho yo creo que esto de la buena lectura lo primero que había que hacer es una bibliografía sobre toda esa cantidad enorme de textos que nos hablan de las buenas lecturas en México y luego a partir de eso investigar más a fondo y determinar cuál es cuál sería un criterio o unos criterios de selección tal como lo recomiendan estos libros seguramente variables a partir de diferentes épocas mostrarnos sus variantes a partir de diferentes épocas eso se acercaría mucho a lo que proponía Higuinis o sea para Higuinis el bibliotecario es un conductor un director de lecturas no es el único que hablaba de esto si ustedes leen algún día el libro sobre libros infantiles y juveniles de Juana Marrique de Lara todo su libro habla de eso todo su libro habla de la responsabilidad moral del bibliotecario como conductor de lecturas en este caso para niños y para jóvenes y es que es un aspecto que ya casi no se habla y que Higuinis lo tocó en sus obras la responsabilidad moral antes que social del bibliotecario primero está para él la responsabilidad moral del bibliotecario y luego viene la responsabilidad social del bibliotecario muy bien ahora tenemos entonces nosotros que el libro que hoy podríamos decir el recurso para estar más a tono con las RDA está en el centro de todo en torno a él hay bibliópolas bibliópolas es el nombre que se le da al comerciante de libros es un bibliópolas están bibliógrafos bibliólogos bibliófilos bibliólatras que son los que se roban libros está el pueblo que es muy importante trabajar para el pueblo en el discurso de ese entonces y este libro está hecho para la lectura hoy diríamos el recurso está hecho para ser leído en cualquier soporte en que se encuentre ¿sí? este recurso va a dar a la biblioteca y ahí están los bibliotecarios para tratarlo pero estos bibliotecarios tratan a su vez con autoridades con superiores con jefes y están metidos en ese ambiente el bibliotecario realiza sobre estos libros hoy diríamos sobre estos recursos una selección una organización y además atiende al lector para que fluyan para que circulen esos recursos hacia el lector ¿sí? ahora bien él nos plantea cómo de este libro ¿sí? surge la biblioteconomía como un arte que está en formación y está en formación en la medida en que formemos bibliotecarios en la biblioteconomía y cómo esta biblioteconomía se desplaza hacia una bibliotecología que ya no sólo es arte sino que también es ciencia tiene que ser ciencia dedicándose a conocer tanto el recurso como los lugares donde fluye el recurso siendo uno de ellos la biblioteca la biblioteca es arte la biblioteconomía es arte y las bibliotecas la bibliotecología es ciencia y arte ya no sólo de las bibliotecas sino también del libro pero en todas las manifestaciones y en todos los circuitos en donde pueda aparecer el libro eso es lo que él nos plantea y es algo que tiene que estudiarse y sobre lo cual se tienen que construir teorías ahora bien pasamos a la que sigue de favor ahora bien tenemos nosotros que entonces y Guinness como hemos visto participó en la constitución de la profesión bibliotecaria y en particular en la conformación de un cuerpo disciplinar llamado bibliotecología o sea él junto con otros avistó como una necesidad que se conformara la bibliotecología él consideró urgente formar bibliotecarios para enfrentar los problemas de organizar bibliotecas que era un problema muy real en los años que le tocó vivir para ello era imprescindible hacerlos tratar los manuales y las obras auxiliares para el desempeño de las tareas pero de una manera adaptada a la cultura mexicana este era un punto que le importaba mucho para él cada biblioteca era distinta y servía a fines distintos por lo que el bibliotecario con preparación y conocimientos diferenciados debía ser capaz de desempeñar las labores requeridas para la organización y el funcionamiento para ello el bibliotecario debía conocer el libro su historia su manufactura su encuadernación en los elementos extrínsecos e intrínsecos a considerar en su descripción también debía conocer las bibliotecas su historia organización y servicios así como la lectura su naturaleza la selección de los libros la metodización de las lecturas y el arte de leer además la formación en biblioteconomía en tanto que esta era concebida como arte debía preparar al bibliotecario profesional para diseñar las bibliotecas este es un concepto que se ha perdido un tanto el bibliotecario como profesional es un técnico en el diseño pero él tiene que diseñar bibliotecas o sea en su trabajo profesional es un diseñador él entiende los problemas de la biblioteca desmenuza los problemas de la biblioteca y él plantea soluciones para resolver esos problemas en ese sentido es un diseñador como él conoce del flujo del libro conoce los espacios donde se aposenta el libro donde se resguarda el libro los flujos que lleva a ver desde esos nodos esos espacios donde se aposenta el libro el libro en su circulación social y además tiene muy imbuido ese carácter moral y social del libro y las instituciones del libro entonces él es la persona idónea para diseñar soluciones a problemas que tienen que ver con el libro y con los lugares donde se aposenta y con los flujos o sea es la persona que conoce sobre esto entonces esto les puede sonar mucho a un enfoque de problemas pero eso es precisamente es enfocarse en las problemáticas que se presentan en el flujo del libro con el libro mismo en los diversos aspectos desde su producción su circulación ¿sí? y los lugares donde se aposenta donde se resguarda el libro ¿sí? como las bibliotecas las escuelas diferentes ámbitos donde está presente el libro ¿sí? y entonces pensar ante los problemas que se presentan en el diseño que sirva para darle solución o sea para eso está preparado un bibliotecario tiene que estar preparado un bibliotecario en todo momento el bibliotecario tenía que conducirse como un ente moral creo que eso quedó claro con todo lo que he dicho como un ente moral que constantemente debía mostrar su voluntad de hacer y servir para el bien de la religión de la sociedad y de la patria ¿sí? o sea no era un ser digamos neutro en ningún momento o un ser que apelara a la neutralidad él sabía bien cuál era su posición y bueno independientemente de que estemos o no participando en una religión se participa en un sistema de creencias sea cual sea y eso es lo que él decía un bibliotecario tiene que ser una persona que sepa quién es sepa qué cree sepa su lugar en la sociedad y sepa la manera como contribuye al crecimiento de la patria y a la solución de los problemas de la patria pasamos al último solo para que se vea una cosa que escribió él escribió en el 54 en su obra El bibliotecario moderno lo siguiente después de esperar inútilmente años y años a que una mano generosa se comparezca de nuestras bibliotecas hemos llegado a la conclusión de que si los bibliotecarios no nos empeñamos a fuerza de estudio y de acción por resolver los problemas que nos afectan estamos perdidos y no nos queda otro recurso que continuar vegetando sin ilusiones ni esperanzas muchas gracias muchas gracias importantes como los valores la moral que pues es un aspecto que nos hace falta en los últimos tiempos y pues se abre la sesión de preguntas a los alumnos alguien que tenga un cuestionamiento al maestro hay muchos bibliotecólogos que nos definen a bibliotecología unos como ciencia unos como técnico unos como disciplina ¿ustedes cómo la definir? es interesantísima la pregunta a ver yo creo que es importante por una parte saber quiénes somos porque la pregunta así como está planteada estaría invocando a una determinación de la identidad o sea ¿qué somos? ¿sí? pero no es tan importante me voy al otro lado antes de responder no es tan importante si pensamos de otra manera esto y decimos ¿qué hacemos? y por ejemplo pensamos soy lo que hago ¿sí? y lo que hago es esto ¿sí? hay un debate muy grande y yo creo que último yo sí creo que la bibliotecología tiene esta ambivalencia que plantea Ginis si sólo fuéramos científicos ¿qué pasaría con nuestras bibliotecas por ejemplo? si sólo fuéramos personal de la biblioteca sea directivo operativo etcétera o sea tal vez no pensaríamos mucho en las teorías en todas las cuales se pueden explicar muchas cosas que pasan en la biblioteca yo creo que tienen que ser las dos cosas por una cuestión meramente dialéctica que es la siguiente el conocimiento si no aterriza con la realidad se puede convertir en algo que no deja de ser valioso y no deja de ser interesante pero su utilidad disminuye o puede disminuir un poco que es metafísica el conocimiento que no aterriza en la realidad tiende hacia la metafísica y el conocimiento y el quehacer que no se apoya en un conocimiento acumulado en un conocimiento teórico se convierte en una media técnica en una en un oficio ¿sí? yo creo en ese sentido que tenemos de las dos cosas yo sí creo que tenemos de las dos cosas vivimos en un mundo particularmente en México en el que como que se tira a un lado o se tira al otro la academización que se ha dado de la formación bibliotecaria quiero decir a una tendencia que comienza en el 69 y cobra fuerza en los años 70 que es el buscar que sea reconocida la carrera en los ámbitos universitarios en los años 70 ha tirado más hacia la academización y hasta ha alejado de alguna manera de la realidad algunas cosas desde que se habla en la academia en la bibliotecología pero puesto que todavía muchos egresados de la carrera trabajan en bibliotecas salen de la escuela casi siempre se encuentra el enorme problema de que lo que les enseñaron no les sirve del todo para lo que se encuentra en el mundo real hace poco platicábamos en el facebook un compañero decía es que a mí lo que me enseñaron en la escuela un egresado de la EMBA a mí lo que me enseñaron en la escuela me sirvió el 50% ¿sí? y otro decía bueno es que lo que pasa es que cuando sales de la escuela sientas a un ambiente muy especializado de información no te sirve casi para nada lo que viste en la escuela decía otro o sea son como dos caras si me explico de la misma moneda ¿sí? la parte de arte o técnica y la parte de ciencia la parte teórica ¿sí? pero son dos partes que tienen que estar en comunicación y que llevamos décadas tratando de comunicarlo pero no es fácil y no es fácil yo tengo la hipótesis de que la dificultad radica en la forma como enfocamos los problemas en la investigación los problemas tienen que reducirse a un grado que sean manejables en la biblioteca uno encuentra los problemas sin posibilidad de reducirlos o sea es el problema así se te presenta y así está y uno de dos o lo solucionas o lo administras y administrarlo es tratar de reducir su impacto ¿sí? en toda la biblioteca ¿sí? ¿sí me explico? entonces mi respuesta sería ya en específico ¿qué tiene esas dos facetas? bueno en concreto también por ejemplo estuve leyendo una entrevista que le habían hecho sobre bueno puso sin proponía para trabajar para trabajar haciendo sus servicios de manera privada en constructores servicios y servicios independientes como que eso me parece muy interesante porque realmente yo misma a veces hasta me pregunto bueno voy a salir voy a trabajar en una biblioteca pero realmente eso no lo quiero quiero otra cosa y por ejemplo ahorita que estamos en la materia de economía de la información nos están enseñando a emprender un negocio y me llamó la atención porque mencionó sobre un consultorio ¿cómo podemos iniciar un negocio así? bueno a ver hacer un negocio les voy a platicar una vez que estaba yo con el maestro Julio Ceter viendo cómo reviví una revista que tuvimos alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar con un empresario un editor independiente y él nos dijo dos seis cosas pero me acuerdo mucho de dos que me llamaron mucho la atención bueno como antecedente a esas dos cosas él decía todo proyecto necesita 18 meses en México todo proyecto que tú le haces en México necesita 18 meses en los cuales prácticamente te rascas con tus propias uñas y si logras que pasen los 18 meses ya la hiciste porque en ese tiempo vas a sufrir el sopiloteo y el hay negrita de mis amores que cómo es esto el sopiloteo durante los 18 meses tú estás casi como moribundo y ves ahí volando a lo lejos sopilotes que son todos tus amigos tus familiares que están viendo a qué hora te mueres a qué hora se muere tu proyecto para bajar a ver qué dejaste ¿sí? es el sopiloteo y el hay negrita de mis amores pues es que todo el mundo te dice sí pero no te dicen cuándo ¿sí? entonces hacer un negocio en nuestro país tiene que comenzar con una idea esa idea hay una herramienta que es este una herramienta que se usa en las empresas que es la planeación del negocio ¿sí? que le puede uno servir muy bien para aclarar ideas de qué es lo que quiere hacer y sobre todo para saber pues cuánto le va a invertir y también para aclarar de dónde van a salir los recursos ¿sí? para hacer cualquier negocio ahora bien hay un ámbito hay un mundo enorme para la gente de bibliotecología fuera de las bibliotecas enorme estaba yo leyendo hace poco que en Chile por ejemplo y es una cosa que no se ha hecho en México todavía ya se están estableciendo consultoras de bibliotecología forense o sea me explico resulta que en los trabajos periciales que se reportan en torno a fraudes en torno a robos y demás lo que está de por medio son documentos de varios tipos algunos impresos algunos manuscritos algunos documentos legales y demás ¿sí? un bibliotecólogo que tenga conocimientos un mínimo de conocimientos de bibliografía material que la bibliografía material se mete también a ver aspectos de tipografías aspectos de papeles es un ámbito de la bibliografía un bibliotecólogo que conozca un mínimo de bibliografía material puede muy fácilmente abrir su consultoría de bibliotecología forense e incorporarse como perito bibliotecólogo forense a trabajar en ese ámbito ahí tenemos un área de oportunidad que en México no existe todavía yo por ejemplo ahorita estoy estudiando pero por mi tesis de doctorado estoy estudiando un diplomado de documentoscopía que la documentoscopía es precisamente el conocimiento de los materiales pero se parece tanto a la bibliografía material en muchas cosas que entiendo perfectamente esto que están haciendo los chilenos hay otros ámbitos mencionaste un momento que Juan B. Guines dio clases de avalúos de libros yo me he metido desde el 2010 en eso y trabajo me han salido varios trabajos como evaluador de bibliotecas de archivos y también archivos fotográficos ¿sí? y bueno ya estoy acreditándome en este momento ante el gobierno federal he solicitado que se me acredite y he presentado mis trabajos y supuestamente en este mes antes de que acabe este mes por fin van a dar los o sea ya me dijeron que ya está aprobado pero falta que salga el papel voy a quedar acreditado como evaluador ante el INDAVIM que es el Instituto Nacional de Avalúos del gobierno federal bueno un bibliotecario también puede estar ahí trabajando o sea son tantos los ámbitos otro ámbito que es un ámbito de veras abierto es todo todo esto del mundo audiovisual aquí lo sabe Ubaldo o sea es un mundo enorme el mundo audiovisual la documentación audiovisual es enorme y falta toda la ayuda que se puedan imaginar de un bibliotecólogo toda porque que tiene un bibliotecólogo a ver que nos distingue que creen que nos distingue como bibliotecólogos o sea un químico ve este papel y empieza a pensar como está hecho químicamente el papel ve este micrófono y se pone a pensar a ver como está hecha la base como está hecho de que materiales está hecho si un ingeniero se pone a ver su forma su funcionalidad para poder usarla un diseñador ve el diseño y ve si es apto para que lo agarre una mano apto para que lo sostenga una mano abierta o sea mira su funcionalidad de otra manera si un médico a lo mejor no se va a ocupar de cómo está hecho sino del golpe que te puede poner y te doy un golpe si y el hematoma que te va a sacar si así me explico cada uno tiene una mirada y esa mirada lleva todo un conjunto de elementos que busca para comprender los objetos y los seres que están a nuestro alrededor nosotros igual nosotros igual ¿cuáles son los seres? ¿cómo miramos los objetos a nuestro alrededor? los miramos en términos de flujos de información flujos de conocimiento ubicarlos en estos nodos que dan resguardo o donde llegan y se aposentan donde están ayer platicaba yo con la maestra con la doctora Celia sobre un caso que me comentó un compañero en la maestría cuando estuve en la maestría un compañero argentino que es un caso muy interesante y que te comentaba de los vestidos él me decía él es de Córdoba Argentina y vino a su maestría a México él me decía que en Córdoba Argentina en un semestre hicieron un acuerdo con el Teatro Nacional de Córdoba que tenía revuelta toda la colección de vestuario y que solicitó a la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba que les ayudaran a catalogar los vestidos entonces se llevaban para la materia de materiales de catalogación de materiales no libro ahí se llevaron a todos los alumnos al Teatro Nacional para darles la clase ahí y además que hicieran sus prácticas al mismo tiempo ¿sí? entonces él me comentaba recuerdo el primer problema que encontraron el primer problema que encontraron era que había un vestido de una pastorcita pero había que juntar este vestido con los zapatos con las medias con el lazo que llevaba en la cintura los lazos del cabello para el tocado con un báculo que llevaba la pastorcita una campanita como como cencerro que llevaba el báculo una cestita de mimbre que ella llevaba y todo estaba disperso pero ¿cómo supieron que llevaba todo eso? los alumnos tuvieron que hacer una investigación en minográfica tuvieron que hacer como parte del trabajo para saber cuál era la unidad documental a describir para cada caso una investigación en minográfica y documentar y de esta manera pudieron hacer un trabajo que llevó a que el teatro solicitara que se ampliara otro semestre un año más ya no fue un semestre un año más lo de llevar alumnos a hacer prácticas porque vieron los primeros resultados o sea él me decía no fue mucho lo que avanzamos porque la parte de la investigación documental nos llevaba entonces nos dividimos el trabajo y además se rotó hubo momentos en que uno solo hacía la investigación documental en la biblioteca las bibliotecas y las bibliotecas otros estaban buscando entre el montón los materiales para armar lo que había que escribir otros estaban describiendo y capturando y luego rotábamos a todo el mundo para que todo el mundo pasara por todo y así se llevaban el semestre entonces esto es un ejemplo de una de las cosas que uno puede hacer una las bibliotecas digitales son otro mundo que se abre sobre todo si pensamos en posibles servicios de referencia virtual la referencia virtual no ha sido explotada en México díganme quién da referencia virtual los que anuncian que dan referencia virtual la verdad dan una cosa muy sencilla porque usan el correo electrónico generalmente por el pavor de enfrentar al usuario y la presión del tiempo al tener al usuario en una comunicación en tiempo real entonces prefieren desfasar el tiempo y que se haga por correo electrónico ¿sí? mándame el correo electrónico y ahí te digo cuando te respondo ¿no? pero la referencia virtual que es ese tratar con el usuario negociar con el usuario su pregunta ¿sí? y tratar de ayudarlo de la mejor manera con los recursos que yo tengo a la mano que pueden ser de la red abierta o de mi red privada es y es otro cuento y eso es una oportunidad de negocio también en nuestro país y ni se diga en México desde los años 70 se vienen ensayando consultoras de información que algunos bibliotecarios han entrado a eso consultoras de información para campos como el derecho los abogados necesitan muchísima información localizar muchísima información y navegar en México en el mundo y las leyes todavía es complicado aunque hay bases de datos para ellos es muy complicado entonces necesitan un bibliotecario los bufetes tienen bibliotecarios no sé si ustedes lo sepan pero los principales bufetes de abogados tienen bibliotecarios contratados para localizar es eso pero también se puede hacer a nivel de consultoría muchas empresas sobre todo empresas medioambientales empresas que hacen productos promesos de plástico acuden a bibliotecarios y hay consultoras que les dan servicio y esas consultoras muchas veces están a la cabeza sociólogos yo he conocido muchos sociólogos que han abierto consultoras pero que creen que contratan para que les hagan las búsquedas bibliotecólogos ¿sí? entonces eso son áreas de oportunidad muchas áreas de oportunidad yo recuerdo y voy a poner este como último ejemplo un artículo muy bonito que yo usé en un curso del diplomado de documentación audiovisual y sonora que se daba en el CETE de la CEP el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa este es un caso de bibliotecólogos barceloneses que hicieron todo un sistema de información para poder llevar los documentos audiovisuales de las Olimpiadas de Barcelona en el 92 los retos que se planteaban era en el momento que tomas la imagen tienes que tener a alguien que al estar grabando te haga la descripción de lo que se va viendo de todo lo que se va viendo sin posibilidad de que haga cortes de tiempo y todo se hacía sobre la computadora y al terminarlo tenía que hacerse además de la descripción de lo que se veía había que hacer un pequeño resumen entraba directamente al sistema y automáticamente eso se estaba nada más alguien le daba una breve supervisión y se mandaba automáticamente a las agencias de noticias y todo con un revísimo desfase de tiempo real porque todo se hacía las carreras diseñaron los bibliotecólogos barceloneses bueno ahí también le llaman documentólogos algunos los bibliotecólogos y los documentólogos barceloneses juntos diseñaron un sistema para poder llevar todo el control de las imágenes imagínense cuántos juegos simultáneos hay en las olimpiadas no es juego por juego en diferentes pistas canchas y demás hay juegos simultáneos y todo lo tenía que controlarse al mismo tiempo y todo eso tenía que distribuirse casi con un leve desfase no en tiempo real pero con un muy leve desfase de minutos agencias de noticias en todo el mundo que habían pagado para recibir esa información ese fue un diseño vuelvo a lo que yo decía de diseño ese fue un diseño de bibliotecarios y lo hicieron y funcionó y tan funcionó que el sistema luego se los compraron para otras olimpiadas ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos hablando de un concepto todavía o sea un concepto que está en construcción ¿sí? Ahora es un concepto que está en construcción ¿por qué razón? Trabajamos nosotros con documentos que portan información documentos que dependiendo de cómo se apliquen además generan conocimiento ¿sí? O sea nuestra responsabilidad es enorme trabajamos con ellos tanto físicamente como teóricamente definimos muchas cosas al respecto de esos documentos operamos con ellos hacemos que sea posible que circule podemos ser al mismo tiempo quienes abran la puerta para facilitar la circulación como quienes cierren la puerta ¿sí? y eviten que circule o sea es una es una responsabilidad enorme la que tenemos quienes estamos en esta profesión quienes trabajamos en esta ciencia enorme enorme pero todo esto está cambiando casi día a día o sea estamos yo me acuerdo mucho cuando eran los 80 un amigo mío Daniel de Lira el otro Daniel de Lira Luna decía en esa época estaba muy de moda y yo lo repetía cada rato es que lo único permanente es el cambio decía ¿sí? bueno hoy en día eso cobra más sentido o sea está permanentemente cambiando el ambiente en que trabajamos y eso demanda no una definición establecida y fija sin embargo tratando un poco de decir en este momento o sea como cristalizar el momento actual en que nos encontramos yo entendería que un bibliotecólogo es una persona que ha optado en primer lugar en su vida a dedicarse a comprender y a operar sobre ciertos fenómenos que tienen que ver con recursos de información y de conocimiento ¿sí? o sea así de manera muy general o sea es alguien que ha optado por eso por supuesto por supuesto es una persona que tiene que trabajar y tiene que vivir su trabajo pero es una persona que tiene la opción cosa que ocurre con todas las carreras no solamente con la bibliotecología tiene la opción de ver más allá y de sentir inclusive que lo que está haciendo cambia algo del mundo ¿sí? en su entorno ¿por qué razón? porque al facilitar a nosotros cierta información puede que un usuario haga algo que nadie había pensado antes o encuentre una solución a un problema que nadie había logrado resolver antes y todo ¿por qué? porque facilitamos nosotros la circulación de ese recurso de ese documento se lo dimos y quizás hasta llegamos un poco más allá o sea me estoy refiriendo por supuesto a gente que tiene la oportunidad de trabajar en una biblioteca o en otro tipo de repositorio de información y de documentos que no solamente se queda siendo como como el que abre o sea como el portero que abre o cierra la puerta de información o sea como el que da servicio sino también el que llega más allá buscando ayudar al usuario ayudar al usuario implica no quedarme solamente en lo que dice el reglamento implica estar junto al usuario y si se traba en una palabra darle un diccionario si no entiende el sentido de algo ayudarlo a comprender con algún recurso que yo tenga tal vez una glosa que se haya hecho sobre ese texto ¿sí me explico? ok ¿algo otra pregunta? ah está bien qué bueno bueno hay una pregunta relacionada a lo que había dicho ha habido muchos cambios en cuestiones de la biblioteconomía y la bibliotecología que ha dicho que todo es evolucionada mi pregunta aún no relacionada a si perderá en cierto momento la identidad del bibliotecólogo va a evolucionar quedará expandida en el tiempo y tendremos que cambiar a otra cosa no sé es que ahorita por todo lo que hemos estado viendo el bibliotecólogo ha pasado por muchos cambios pero también la tecnología ha llegado a un punto que siento que está pasando eso y ¿realmente se conservará el diencio o tendrá que evolucionar para seguir sobreviviendo? a ver es una muy buena pregunta miren en una ocasión una de las escuelas de bibliotecología en nuestro país que no voy a decir cuál no son tantas además me pidió que yo diga mi opinión sobre su plan de estudios a mí me preocupó una cuestión sobre ese plan de estudios pues no viene el caso cuál sea simplemente el problema el problema era que el plan de estudios era un tuti fruti no de veras había de todo si ustedes querían tecnologías ahí estaba o sea era de todo de todo era una cosa impresionante yo nunca había visto en un plan de estudios que lograran meter todo todo de lo que se viene hablando en bibliotecología todo estaba ahí todo todo de veras o sea no existían materias seriales para que me entiendan no había serialización porque no era posible porque estaba todo era como lo que les dije hace un momento del grabado este libro de 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 león por eso digo que es un problema vigente este de encontrar la unidad de la diversidad que que viene a ser nuestra 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 especialidad todo me acuerdo que estaba pero yo les hice una pregunta cuando yo di mi parecer la pregunta que nunca me nunca me fue respondida por cierto fue cuál es la unidad de su carrera o sea qué es lo que lo que podríamos llamar el kernel el núcleo lo que en torno a lo cual está todo esto porque aquello parecía un mapa y era en sí un mapa enorme pero pero o sea cuando sale una persona de esta carrera o estaban buscando cambiar la carrera y estaban muy preocupados porque como pasa en todas las escuelas y es un problema de todas las escuelas o sea qué le quito qué le pongo aquí dijeron vamos a meter todo y metieron todo pero yo como les pregunté qué es lo que qué es el bibliotecólogo que sale de su escuela yo me acuerdo que cuando yo estudié yo estudié biblioteconomía en la EMBA y luego bibliotecología en la UNAM y en la maestría yo me acuerdo que la diferencia que nos planteaban es bueno pues es que los que salen de la EMBA ven mucha administración y los que salen de la UNAM ven mucha mucha catalogación y clasificación si ustedes veían los planes de estudio de cada escuela si efectivamente veían que había la columna vertebral o sea el núcleo de la EMBA es la administración curiosamente pudo administración de empresas no ven nada de administración pública si y hay una materia que se lleva de administración de bibliotecas pero la columna vertebral o el núcleo es la administración la columna vertebral o el núcleo en bibliotecología y en la UNAM viene a ser la catalogación o sea los procesos para que nos entendamos es la columna vertebral o el núcleo digamos hay una distinción y uno puede detectar fácilmente la distinción comparando los planes de estudio pero esa distinción es lo que yo le llamo el núcleo o sea yo ya sé que un organizado de la EMBA no va a ser una persona de lo mejor para procesos me conviene más para administración y una persona de ingresar al colegio pues me conviene para procesos no tanto para administración llevan obviamente muy poca administración ¿esí me explico? entonces cuando cuando hablamos sobre o sea nos preguntamos sobre estos mensajes catastróficos que nos llegan sobre que la muerte de la biblioteca o sus derivados la muerte del libro la muerte del bibliotecólogo que ya no va a existir etcétera y lo vemos desde la perspectiva de la tecnología primero tenemos que preguntarnos ¿qué es la tecnología? ¿qué está haciendo la tecnología? la tecnología es una herramienta una herramienta conceptual teórica pero que también tiene su manifestación en objetos reales que ha generado el ser humano para dar solución a varios problemas o bien o bien y esto se descubrió en el siglo XIX para generar necesidades una tecnología se crea y se busca la necesidad que debe de servir entonces esa necesidad necesito que todos la compartan o sea quizás es una necesidad para mí pero los demás ni siquiera están conscientes de esa necesidad ah pues vamos a ser los conscientes para que esto se venda una característica que tiene la tecnología es que una vez que se implanta en una sociedad y eso es lo que se ha encontrado y es como una ley una vez que una tecnología se implanta en una sociedad se vuelve necesaria es una regla una ley toda tecnología que uno implante logre implantar porque no todas se logran implantar una tecnología que uno logre implantar en una sociedad se vuelve necesaria para la sociedad se vuelve una necesidad para la sociedad ahora bien las tecnologías como las computadoras y el internet han usado como una herramienta mercadológica el decir que todo lo de una biblioteca está allá adentro o puede estar allá adentro que es mercadotecnia no confundamos la mercadotecnia la mercadotecnia trata de convencernos de la realidad de lo que dicen sus mensajes pero con una finalidad clara vender ¿si? entonces no nos confundamos cuando yo veo que movistar que eso es solamente telefonía pero es telefonía en donde yo puedo tener acceso a internet por un dispositivo móvil cuando ellos me dicen toda una biblioteca en tus manos como un eslogan que una vez vi toda una biblioteca en tus manos ¿de qué me está hablando? ¿dónde está el bibliotecario? ¿aparece su cara en la pantalla? lo que define una biblioteca y eso es una cuestión también que podríamos plantear como ley y una vez me generó un problema mayúsculo en la AMBAC lo que podríamos plantear como una ley es que una biblioteca del tipo que sea la hace un bibliotecario si no hay bibliotecario eso no es una biblioteca me disculpan pero puede ser cualquier cosa menos una biblioteca o sea se ha intentado que robots de búsqueda robots interactivos a veces con algo de inteligencia artificial interactúen como sucedáneos de un bibliotecario sustitutos de un bibliotecario interactúen con las personas pero se ha visto sus limitaciones desde el principio ¿sí? o sea yo me acuerdo mucho cuando comenzó el internet en México en los años 90 en la segunda mitad de los años 90 que se comenzó a hablar de todo esto y varios decíamos bueno pero y la basura me acuerdo que muchos comentábamos y la basura que me sale en cualquier búsqueda o sea ¿eso qué? o sea con un bibliotecario puede que se equivoque porque no negoció correctamente la pregunta del usuario y le traiga cosas que no son puede que se equivoque que ahí yo puedo rastrear por qué se equivocó pero no va a ocurrir todas las veces ¿sí? porque finalmente las personas aprenden de sus errores digo teóricamente entonces el punto acá es si una máquina todo el tiempo me arroja basura y si yo observo que incluso alguna de esa basura de manera provocada llega conmigo como una vez que estaba yo buscando cosas sobre criollismo y me salió este pornografía que yo decía ¿qué tiene que ver criollismo con pornografía? o los casos tan conocidos de de obras pornográficas que han sido etiquetadas como cosas para niños para que los niños las hablan y las vean ¿no? que es actuar con dolo o sea yo no creo y es una hablo de creer aclaro porque hablar del futuro no puede ser otra cosa yo no creo que en el futuro desaparezca nuestra profesión no lo creo por muchas razones en primer lugar algo de lo que se viene a hablar en los años 70 el crecimiento exponencial de la información siempre se va a necesitar una persona que abra caminos para reducir el caos a un orden para empezar y eso le toca hacer a un bibliotecario ¿sí? para empezar siempre mi primer argumento es el crecimiento exponencial en la información el segundo argumento es que se ha intentado tecnológicamente hablando particularmente voy a mencionar una de las vías la web semántica se ha intentado que a través de la web semántica sea más bueno hay otro camino que ahorita voy a mencionar la socialización de la red las redes sociales pero voy a ir con la primera la web semántica la web semántica se ha intentado que a través de ella ¿sí? tengamos como vías de acceso a la información y a documentos pero de manera que no tengamos que tener un intermediario pero la web semántica hace cuantos años que viene promoviendo que ahora sí va a encontrar la solución final y lo que ha encontrado la web semántica son soluciones muy locales muy controladas y que definitivamente no ni parece ser que ni con años luz vamos a llegar a que la web semántica sea algo efectivo para toda la red es una quimera o sea es importante es interesante lo que hace la web semántica para comunidades muy locales y muy especializadas ahí sí ha tenido resultados pero para toda la web olvídense quién sabe aparte que siguieron el camino más largo ¿sí? para hacer las cosas entonces esa es una la otra las redes sociales díganme ustedes si en las redes sociales no abunda también la basura ¿y quién controla eso? hablar de meter un moderador bueno aparte de que ya va a dejar de ser una red social si meten un moderador ¿sí? entonces ya es seguir otro camino entonces claro estoy hablando de cosas actuales alguien me puede decir sí pero quién sabe qué nos va a traer mañana la tecnología bueno yo respondería a eso pues sí pero yo creo que precisamente como lo que le toca hacer a un bibliotecólogo es encontrar los caminos por donde circula el documento y reducir el caos a formas ordenadas de utilización de conjuntos documentales ¿sí? o sea discúlpenme pero eso para que lo haga una máquina está en chino entonces yo no creo y vuelvo a decir no creo ¿sí? bueno vamos a la última pregunta ¿cómo está? yo soy coordinador de la biblioteca digital maña ajá y hace un momento usted menciona que un bibliotecario tiene la capacidad de planear espacios en la biblioteca entonces ¿qué relación tiene esto en el enfoque o de dónde surge esa idea de crearla hasta el tercero a ver yo soy yucateco para empezar entonces a mí me yo he conocido desde niño aunque voy a ser franco uno siendo yucateco no se da cuenta de esto que voy a comentar sino hasta que vive fuera se da cuenta de las formas tan sutiles que tiene el racismo y la exclusión en la cultura en la que uno creció la distancia ayuda un poco y más platicándolo con paisanos que tampoco se hayan dado cuenta de ciertas cosas y que la distancia les hace ver con otros ojos pues que pasa en el terruño ¿no? en yucatán existe una situación con el grupo maya hablante homogéneo más grande que tenemos en México que es los que hablan el idioma maya peninsular hay una situación muy peculiar porque tienen ellos vías de acceso para difundir información en maya a través de canales educativos hacia las escuelas bilingües biculturales así se llaman hoy en día y a través de los llamados escritores en lengua maya que tienen sus formas de premiación que hoy en día ya se tienen una escuela en la escuela de escritores del gobierno de yucatán etcétera si lo vemos bien hay aparentemente dos vías establecidas oficialmente que son la vía educativa y la vía literaria a partir de que se empieza a extender más internet sobre todo a partir del año 2000 y cuando comenzó el programa este de E México que impulsó el gobierno de Fox y que se comienzan a poner computadoras en internet por todo el país y llenar de todo el país de computadoras en internet comienza a ocurrir un fenómeno muy interesante como que la gente maya toma el internet y comienza a publicar cosas hay videos pueden encontrar ustedes en youtube música maya poemas en maya se abren foros en lengua maya y todavía está el fantasma de una discusión que hay sobre el alfabeto que en 1984 propuso la dirección general de educación indígena de la CEP que es un alfabeto que hace algunos cambios en la forma de escritura que no acepta todo el mundo no acepta toda la gente ni siquiera los mestizos y criollos que escriben en maya o usan palabras en maya han aceptado del todo el alfabeto de la dirección general de educación indígena entonces parte de esta discusión se lleva a la internet y una cosa que nos llama mucho la atención es este deseo de estar de comunicarse en su idioma si uno va a cualquier parte de la península de Yucatán hoy se va a sorprender de ver bueno que no solamente existen con los mayas que lo he visto en varios con varias etnias a la gente hablando en su en su idioma por el celular muchos hablan por celular en su idioma muchos escriben mensajes incluso con esta forma de de tarigrafía en la que se reducen las palabras para decir como el te quiero mucho te cueme este lo hacen en su en su idioma y el maya no ha quedado fuera de eso entonces ustedes si se meten a internet van a ver una cantidad enorme de cosas en maya enorme 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 de cosas en maya hay hasta revistas acaba de sacar un el maestro Vicente Canché Mo acaba de sacar una revista en maya y le acaba de anunciar por el facebook una revista de literatura en maya y Vicente Canché Mo es un personaje muy interesante porque él ha hecho cursos en maya que están en internet él ha hecho literatura ha ganado premios de esos premios que serán escritores en lengua maya él ha escrito cuentos ha escrito poesía ha hecho canciones y es un tipo que vive la lengua maya de una manera impresionante entonces a partir de todo eso en el año 2000 veníamos hablando desde el año 2008 con la gente del estado de Yucatán de bibliotecas públicas pues sobre proyectos para ver cómo hacer que hubiera más presencia de documentos en lengua maya en las bibliotecas públicas pero pues sea nada más no había dinero no había dinero no había dinero y no había manera de hacerlo hablamos inclusive de vincular el proyecto con INEA para que de esta manera INEA pusiera el dinero cuando de repente le avisan a bibliotecas públicas de Yucatán de una convocatoria le avisan de aquí de México de una convocatoria que se había abierto por una fundación europea conocida por iniciales Eiffel Eiffel se escribe para dar un premio de 30 mil dólares para un proyecto de bibliotecas públicas usando tecnología y entonces a partir de ese momento hablamos sobre hacer el proyecto prácticamente un grupo que nos conformamos de gente de sistemas bibliotecólogos hicimos juntos el proyecto que se presentó lo hicimos para que lo presentara el gobierno de Yucatán y para que nosotros lo lleváramos pero el acuerdo fue que ellos manejarían todo el dinero nosotros íbamos la parte técnica ellos la parte administrativa del proyecto y así nos pusimos de acuerdo y se presentó el proyecto y que ganamos el premio o sea eso fue un detonador de que el proyecto se sellara debemos ser muy franco si no hubiese el proyecto hubiera quedado como todo lo que veníamos hablando con el gobierno de Yucatán desde 2008 ganamos el premio en 2010 ganamos el premio y nos dieron no los 30 mil dólares que decían fueron al final 27 porque al final fuimos 12 proyectos de todo el mundo los que recibimos el premio del continente americano fuimos de México el nuestro y había otro de Chile que se manejaba para una población que se llama Panjipulli que tenía un proyecto para usar tecnologías para proporcionar información a campesinos de esa comarca chilena y el nuestro era el único para un grupo originario si de hecho era el único de todos los que se presentaron había proyectos de todo pelo ahí era una cosa interesantísima interesantísima algunos muy de vanguardia como por ejemplo los que decían los lituanos que decían que que ya no hay que atosigar a la gente obligándola a leer en libros si finalmente lo que se persigue con la lectura es la comprensión luego entonces ellos le apostaron más que a los libros en la biblioteca pública más que a los libros a los audiolibros y al videojuego hay que ayudar a la gente a comprender y no sacrificarla obligándola a leer libros escritos luego entonces hicieron un plan en la biblioteca que tuvo un éxito tremendo hasta donde yo sé con niños de escuela primaria que no querían ir a la escuela porque no les gustaba leer los niños pasaban las materias con videojuegos que patrocinó el ministerio de educación sí o sea eran videojuegos ellos pensaban que se iban de pinta se iban a la biblioteca porque era gratuito el internet y la biblioteca les ponía exactamente las materias pero con videojuegos y luego se acumulaba un sistema de puntos que se traducía en calificación y al final los chámaros estaban sorprendidos de cómo pasaba el año cómo pasaba la materia si no iban a clases y la pasaban entonces bueno ese es un proyecto hasta otros proyectos que yo conocí en ese viaje como el de un compañero de Camboya que ese tuvo unas discusiones con él al principio mayúsculas porque él quería que la biblioteca pública en su país crear una biblioteca pública en su país que sólo tuviera recursos sonoros y videográficos y que todos ellos se refirieran a la memoria que la biblioteca se ocuparía de rescatar con la población sobre cómo fue el peligro de terror de Pol Pot en su país de los que quizás ustedes que son muy jóvenes no saben pero hubo una situación de terror en los 70 hasta principios de los 80 en Camboya donde quisieron hubo un gobierno que quiso reeducar a toda la población y los metían en guetos para reeducarlos y quien no estaba de acuerdo ni le preguntaban ¡pum! lo mataban entonces separaron familias hicieron movimientos poblacionales terribles y esto estuvo de 3 a 4 años bueno el compañero bibliotecario con el que yo estaba hablando él tenía 7 años cuando cuando les pasó eso y él se escapó de un campo de concentración de niños y se fue a vivir a la selva y vivió en la selva 6 meses hasta que entraron Naciones Unidas y tomó el país y expulsaron a los primeros rojos y empezaron a ir a la selva a buscar a la población para que regresara a las ciudades y él perdió de esa manera madre padre a sus 12 hermanas encontró un hermano y lo rescató de la selva un tío pero yo le decía ¿cómo quieres convertir a la biblioteca pública en un espacio de dolor? en un espacio donde se recuerde el terror que vivió tu país mi discusión era esa ¿cómo quieres tú una institución tan noble como la biblioteca pública convertirla en ese espacio? bueno en ese ambiente estaba metido el proyecto de la biblioteca digital maya y el proyecto de la biblioteca digital maya llamó mucho la atención porque era un proyecto esto que voy a decir nos lo pidieron así los mayas que entrevistamos tenía que tener un primer acceso bilingüe en español y en inglés y a partir de ahí con claves de acceso que serían públicas pero tendrían que estar las claves de acceso se entraía a un espacio que solo sería en maya donde todo está ahí en maya y además la idea original era que el cursor al posicionarse en cualquier parte le dijera a la persona la funcionalidad en maya además de que estuviera escrito el botón en maya lo dijera en maya y como solamente el 5% de los mil un millón y 500 mil hablantes de maya solo el 5% sabe leer y escribir en maya leer y o escribir en maya era muy importante que todos lo pudieran leer la computadora todos los textos en maya se los pudiera leer la computadora ahora también había videos porque conseguimos a una voluntaria francesa una estudiante de animación por computadora que estuvo seis meses en méxico de los cuales cuatro meses y medio la tuvimos recorriendo pueblos e hicimos un método de trabajo para que ella pudiera enseñarles animación por computadora a grupos de la población que hubo niños de primaria secundaria de prepa adultos y profesores de educación bilingüe y cultural ella les enseñaba animación por computadora pero a través de un método de trabajo en el cual tenían que hacer como resultado de la sesión una animación por computadora entonces tenemos en la biblioteca digital maya animaciones desde 58 segundos hasta una de 6 minutos que es una muy chistosa porque es un cuento de Anderson de los hermanos Anderson pero mayanizado o sea se los contaron a los niños y ellos lo convirtieron en una cosa maya entonces le metieron elementos muy curiositos es más la manera como hicieron el audiovisual los niños muestran las montañas pero como pico así picudos al fondo y el castillo se parece a la entrada de una iglesia de pueblo entonces todos los elementos gráficos las canciones que metieron los diálogos que están en maya en ese video que se llama Los Tres Hermanos es una de las producciones que se hicieron en ese grupo participaron tanto niños de primaria como de secundaria se hicieron de esta manera 19 videos de animación por computadora con diferentes técnicas estaba técnica de papel técnica de papel con articulaciones estaba este recortes en negro sobre blanco y estaba arena hubo una leyenda del pájaro del mal que se hizo con arena que es impresionante también como la hicieron ah y con plastilina también se usó plastilina hay una canción que se llama La niña y el globero que todo el video es una canción de una niña que va por un camino le compra a un globero un globo no le regala el globero el globo ella se va cantando y de repente el globo se le rompió pero es muy bonito porque suena pop cuando se rompe el globo entonces este ese proyecto está ahorita como en stand by porque necesitamos más recursos para terminar su realización faltaron muchas cosas en el proyecto pero es un proyecto que interesó mucho a varios grupos mayas y mayeros en Yucatán hay un grupo en particular que a mí me interesó mucho que es el de la asociación de Jmenóop los Jmenóop un Jmen en maya es una persona sabia o un sacerdote hay tanto hombres como mujeres que son Jmenóop en la terminación op es como se construye el plural en maya Jmen es en singular y en plural es Jmenóop entonces los Jmenóop mayas tienen una asociación bueno hay un señor don Valerio Canché que comenzó a crear una asociación de Jmenóop y es hay de varios tipos hay 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 ramas como especializadas hay culebreros hierberos venteros o sea los que hablan con el viento y le cantan al viento y alivian enfermedades que tienen que ver con el aire como este el empanzonamiento por aire de los niños por ejemplo o las inflamaciones culebreros los que ordeñan las culebras para ayudarlas o les cantan las culebras o las llevan llenos sus bolsillos de culebras y bajo el sombrero llevan culebras llevan culebras en la mochila y o sea si me explico es toda una cultura que se está perdiendo en Yucatán y que este señor junto con otros creó una asociación también ellos están interesados en la biblioteca digital maya y en que se suban conocimientos hay un proyecto muy interesante que conocimos de rescate del conocimiento colectivo del pueblo maya que encabeza Feliciano Sánchez Chan que es muy interesante que alguna vez me comentó parte de los contenidos que tenía y me contó el cuento de cómo enseñarle a un niño a encontrar la hueva de la avispa para dársela a su mamá para que haga hueva de avispa con mantequilla si entonces hay hay muchas cosas muchas muchas cosas metidas en este proyecto y bueno como le dije hace un rato a la compañera que estaba por acá son proyectos en donde pueden entrar un bibliotecólogo o sea hay proyectos tecnológicos recuerden nosotros estamos llamados a reducir el caos imponiendo un orden o sea eso es lo que nos distingue de todos los demás si nos dejan si solo nos piden una opinión la podemos dar si nos dejan hacer lo podemos hacer si ahora está muy definido lo que le toca hacer un bibliotecólogo o sea él trabaja con esos universos de documentos universos de información que pueden estar en estado caótico y sin desesperarse ni perder la cabeza él puede sabe cómo empezar a trabajar para imponer un orden o sea tiene un conocimiento de normativas de formas de trabajo y él está preparado para eso y no se nos apanica y al final eso que ha hecho puede ayudar a tantos lo mismo es con este proyecto bueno de esta manera cerramos con una excelente conferencia pues conocimos personajes como I el maestro Robert y pues la persona más importante que es el bibliotecario así es y pues un aplauso para el maestro y pues muchas gracias por haberlo bueno 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 dejando un gustazo creo que yo me voy a llegar corriendo a la central yo que me que